La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Que es un caso especial, por eso he venido a ti Porque no puedo, no puedo más Recuerdo hace mucho tiempo, mirar su sonrisa era lo mejor Su vida se está consumiendo junto con la mía Señor Ayúdanos ¿Cómo olvidar el momento en que Cristo me miró a los ojos y solo me dijo Si puedes creer, todo es posible para el que cree Y en el instante después inclamando, con voz entrecortada le dije llorando Señor yo creo en ti, ayuda mi credulidad Pero al mirar la multitud que se agolpaba, para observar todo lo que allí pasaba Entonces habló y exclamó Espíritu de maldad, yo te mando a salir Ya no lo atormentes más y déjalo en paz Nunca más vuelvas a entrar No te atrevas a volver Esta es mi voluntad Yo vine a salvar Cuando el mal ya lo dejó Muchos pensaron Tu hijo murió Pero Jesús fue Lo tomó En sanidad Lo levantó Y me lo entregó ¿Cómo olvidar el momento en que Cristo me miró a los ojos y solo me dijo Si puedes creer, todo es posible para el que cree Y en el instante después inclamando, con voz entrecortada le dije llorando Señor yo creo en ti, ayuda mi credulidad Espíritu de maldad, yo te mando a salir Ya no lo atormentes más y déjalo en paz Nunca más vuelvas a entrar No te atrevas a volver Esta es mi voluntad Yo vine a salvar Espíritu de maldad, yo te mando a salir 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 Y en el instante después inclamando, con voz entrecortada le dije llorando Y en el instante después inclamando, con voz entrecortada le dije llorando Esta es mi voluntad Yo vine a salvar Yo vine a salvar Yo vine a salvar No vine a salvar